Bosco revela en qué se gastará los 200.000 euros que ha ganado en Supervivientes tras ganar la gran final. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Vlog. Estamos en La Verdad Digital. Como siempre os digo, si es la primera vez que estás en este canal, te invito a suscribirte. Por lo que pone Bosco, entiendo que va a ser algo relacionado con ayudar a personas, ¿no? Esa es la impresión que me da. No sé si será alguna ONG o lo que sea, pero es la sensación que a mí me da. Y pone Bosco, qué increíble sensación esta que hemos vivido. Qué increíble. La verdad que intentaré que este gran premio llegue a las máximas personas posibles, invirtiéndolo en proyectos sostenibles que hagan de este un mundo mejor. Ayuden a futuras generaciones, o a las ya presentes, o a las que me dé tiempo. El premio es para no creérselo. No obstante, el mayor premio es el de la experiencia en el crecimiento y las nuevas relaciones forjadas. Este premio y esta gran aventura va por los que me habéis visto a través de la tele, a los que estuvisteis detrás de las cámaras, y por los que lo habéis vivido conmigo. A UPA, familia, se viene curiosa, empieza la aventura. Aquí solo hay una marcha y esa es a tope. Sí, 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 se puede. Por eso digo que entiendo que lo que va a inventar el premio en Bosco es de alguna manera, bueno, pues en ayudar a personas. No sé en qué manera, en qué sentido, pero esto es lo que va a entender. Si es así, pues la verdad que me alegro un montón. Y felicidades a Bosco de nuevo. Comentar, opinar, darle a la campanita si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo.